Música Mira que buena, buena camina Mira que buena, buena camina Música Look at me, I'm a lady of the 80's I'm fashionable, look at my hairstyle I'm ready for you, I've changed my style I'm here, I'm your Mira que buena, buena camina 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 Stop going without women Stop looking at us women Música Mira que buena, buena camina I'm your Mira que buena, buena camina I'm your Mira que buena, buena camina I'm your Mira que buena, buena camina I'm yours You said I'm the only one I said I'm yours forever Stop playing, playing I'm ready for you I'm yours Minakabuena 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!